Se le quitaría al pueblo. Tenemos al presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, ¿cómo está el presidente? Tenemos al presidente Nicolás Maduro. Ok, ve bien, ¿no? Entonces, te están hablando de no sé cuánto le quedará de petróleo, pero si las ponen en 40 mil dólares, tendrían 120 mil millones de dólares. Fíjate, pero ¿a quién lo tendría? ¿El pueblo o la banca? No, pero es que para allá vamos, fíjate. Tú lo tienes aquí bien clarito, mira, ¿dónde están las trampas? Las trampas están cuando él dice acá, mire, causa de terminación del contrato. Ok, causa de terminación del contrato, la que ellos quieren, ya le explicó el presidente de la Asamblea Nacional, cuando no puedas pagar, te la quitamos y colocamos a otro. Eso es lo que ellos quieren colocar acá. Porque nuestro, nuestro, aquí está, régimen de propiedad actual, si tú no tienes como pagar una vivienda, nosotros tenemos la figura del subsidio total o parcial. Exacto. Y es que nuestro pueblo paga. Nuestro pueblo quiere que le protocolicemos la vivienda. Eso es verdad, tenemos que acelerar el ritmo. Porque en esas causas, cuando una persona no puede cancelar, nosotros no llegamos y lo sacamos, Mario. Nosotros lo vemos bien. Protegemos a la familia. Protegemos a la familia, Mario. Y si tenemos que darle un subsidio por un mes, dos meses, tres meses, o un periodo de gracia, lo hacemos. ¿Cómo es eso que lo vamos a sacar? Yo recuerdo, General, que cuando el presidente Chávez, el comandante Chávez se inicia, han puesto sobre todo en las misiones, cuando se inició el Banco del Tesoro y se comenzaron a hacer unos préstamos de microcréditos, nos encontramos con una sorpresa. Que nuestro pueblo paga mejor que algunos empresarios. Más rápido e inmediatamente buscando extender el crédito. ¿Seguro? Bueno, la estafa inmobiliaria, ¿quiénes la cometieron? ¿Quiénes la cometieron? Las empresas que estaban, tú sabes, asociadas con la banca. Fueron ellos los que estafaron a muchas de esas familias, 28 mil familias, Mario. Le quitaban su plata a través de la preventa. Pero fíjate tú, que tú estabas haciendo acá otra de las observaciones y cualquier otra mención que se estime pertinente hacer contar en el texto del documento. O sea, que cuando a ellos de aprobarse esta ley, chequen blanco, pues. Ahora sí, ahora sí parece que tenemos al presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, ¿cómo está el presidente? ¿Me escucha, Mario? Ahora sí, ahora sí le escucha. Buenas noches. Son las diez, perdón, nueve y cincuenta y tres minutos de la noche. Sí, señor. Estamos en el Consejo de Vicepresidentes junto a algunos otros ministros. Algunos otros ministros trabajando los detalles, la carpintería de la agenda económica bolivariana. Y escuchamos un pedazo de buen debate que ustedes están haciendo con Manuel Quevedo. En una jornada allí en el Parque Ezequiel Zamora, en Calvario, y un tema clave fue el tema de la ley de privatización de la gran misión Vivienda Venezuela. Y buen debate. Y se ha levantado un poderoso movimiento. Y debe fortalecerse cada vez más. El pueblo lucha por su derecho a la vivienda. Yo he dicho para la calle, rebelión, rebelión, rebelión. Rebelión del pueblo contra la oligarquía. Y contra Ramos Alú y Julio Borges en la calle. Nadie le va a quitar el derecho al pueblo a la vivienda, pero lo tienen que conquistar en la calle. No me pueden dejar solo en eso. Yo sigo construyendo, ¿verdad, General Quevedo? Seguimos construyendo. Pero necesitamos un pueblo que defienda su derecho al futuro. Su derecho a la vivienda de su familia. ¿Ah? Esto y son abusadores. ¿Ah, Mario? Estos señoritos no han construido una vivienda nunca jamás para el pueblo. Y quieren privatizarle la vivienda que nosotros estamos construyendo. Abusadorcito, pues. Bueno, Mario, no le vamos a quitar sino... El Consejo de Vicepresidentes, el Vicepresidente Ejecutivo, estuvo hoy en los campos de Monaga. Sembrando maíz, caragota, trabajando el tema caragota, ¿verdad? Maíz, girasol, bueno, los campos. Y nos trae el balance maravilloso de cómo la gente está motivándose cada vez más. Y de experiencias muy exitosas de producción de alimentos. Y bueno, estamos ahorita revisando varios temas que quería anunciar. Porque es muy importante que estemos encima de todos estos temas. En primer lugar, estoy firmando ya, y el Ministro de Alimentación y el Vicepresidente de Economía deben inmediatamente proceder a activar estos planes. Estoy firmando el punto de cuenta donde apruebo y ordeno la reorganización, reestructuración, redimensionamiento, transformación y reimpulso de la misión alimentación y del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el marco de la Agenda Económica Bolivariana. Aquí van todas las líneas para crear un poderoso consorcio que unifique las tres corporaciones en un solo mando, en un solo plano. Poderosas corporaciones productivas, procesadoras, importadoras, y que garantice que sean, digamos, fuerzas dinamizadoras de la producción nacional. Se acabó el importado, se acabó el importado, Mario. Hay que producir, producir y producir una oportunidad de oro para que nuestra generación demuestre que podemos producir en Venezuela todo. Voy a firmar, pues, y ustedes se encargan de explicar el plan que estamos perfilando para la transformación total de abasto bicentenario. Luego de la operación ataque al gorgojo, un mensaje a los trabajadores honestos de abasto bicentenario, no se dejen manipular por corruptos y sindicaleros. Yo les garantizo a ustedes su trabajo, honestos, pero en el marco de un plan de reestructuración completo de abasto bicentenario. Completo. De punta a punta. De punta a punta. El objetivo es servir al pueblo, no servirse a sí mismo, ni servir a los bachaqueros. Punto. Punto. Y las órdenes están precisas. Los planes se irán activando y en la misma medida que los activemos, los explicamos. Igualmente, hemos estado viendo aquí todo lo que es la retoma del PDBAL y el mercado original y la reestructuración del sistema de bodegueros que vaya directo al mercado comunal productivo, a cielo abierto en la comunidad. Ya todo eso están, digamos, dadas las líneas para su activación inmediata, pues, ya a partir de esta misma semana. Aquí voy a firmar, entonces, el punto de cuenta donde apruebo el plan de reestructuración, reimpulso de toda la misión alimentación y, además, del Ministerio del Poder Popular para la alimentación, de acuerdo a la agenda económica bolivariana. Aquí voy a firmar el decreto para que salga en Gaceta Oficial tempranito el lunes. El lunes tempranito amanece este decreto en Gaceta Oficial. Estoy incluyendo, Mario, a los consejos comunales, comunas, movimientos sociales, sindicales de mujeres y jóvenes en la aplicación de este decreto a nivel nacional, estadal, municipal, parroquial y local. Poder Popular. Vamos a reestructurar, vamos a reestructurar Mercal, Pedeval, Bicentenario y a construir el servicio de la misión alimentación de la nueva etapa que venza la guerra económica. Aristóbulo Isturian Almeida. Igualmente, estamos revisando a detalle todo lo que es el plan de fármacos. Activamos hace 48 horas el motor farmacéutico. Ya recibimos, además, visitas de importantes industriales internacionales de la India y de otros países de América Latina y de Europa. Y, bueno, no se ha descansado un solo segundo. Aquí está el vicepresidente, compañero Jorge Reaza, la ministra doctora Luisana Melo Solórzano. Y ellos ya anunciaron parte del plan para enfrentar la emergencia. Nosotros estamos avanzando en garantizar los fármacos a tres niveles de lo nuestro. En primer lugar, barrio adentro. Los CDI y los CAP. En primer lugar, el ambulatorio, los CDI y los CAP. Allí va a estar surtido con todo este conjunto de medicamentos anti-hipertensivos, analgésicos, protectográsticos, multivitamínicos, ácido fólico, antiasmáticos, etcétera, etcétera. Diabéticos, antibióticos, antibióticos, anticonceptivos. En segundo lugar, en el sistema del Seguro Social, el Instituto Venezolano de los Seguro Social, que es un sistema que funciona muy bien. Y hay que fortalecer. El presidente Carlos Rotondaro, fortalecerlo, fortalecerlo, fortalecerlo. Hoy le he dicho, bueno, los recursos que necesita, solicítelo. Porque yo ahora, con la reforma tributaria que he hecho, los impuestos, con el buen comportamiento del nuevo sistema de precios de la gasolina, tenemos muy buenas noticias. Le he dicho al ministro Ulojo que el lunes temprano haga un balance bien positivo la reacción del público, del pueblo. Le doy las gracias sobre el tema del nuevo sistema de precios de la gasolina. Comienza a dar un buen resultado. Todo ese dinero que está entrando va para las misiones, grandes misiones. Y un elemento fundamental es el tema de los fármacos y la misión barrio adentro. Así que el Seguro Social, que me pida los recursos. Vicepresidente Jorge Arrea, si usted es el jefe del área de salud, reúnase con Carlos Rotondaro y solicite todos los recursos para fortalecer el sistema del Seguro Social. Y en tercer nivel, Pharma Patria. 67 farmacias, bueno, que están siendo surtidas con los sistemas de almacenamiento y distribución robóticos que instalamos con China y que están allí. Usted puede acudir con su récipe, como debe ser, para obtener todas estas medicinas. El lunes se va a activar un sistema directo de emergencia por redes sociales y telefónicas. El lunes debe activarse a más tardar al mediodía para integrar estos tres niveles, Mario y Quevedo, y compatriotas que me escuchan. Activar el nivel de barrio adentro, ambulatorio, CDI-CAT, el nivel del Seguro Social y el nivel de Pharma Patria en un sistema de atención y de emergencia. Así como está en la farmacia que uno sale por ahí y tiene un aviso rojo y uno sabe que está de guardia, será un sistema para estar de guardia permanentemente y atenderlo a usted, compatriotas. Si le hace falta y no lo consigue por toda esta guerra económica, un antipertensivo, bueno, usted pueda rápidamente llamar, ser coordinado y acudir al lugar Pharma Patria, el que tenga más cerca Pharma Patria, Seguro Social o un CDI, un CAT o un ambulatorio de barrio adentro y ahí tendrá a su antipertensivo. Y tener, como dice Aristóbulo, permanentemente victorias tempranas en función de nuestro pueblo, en este caso de los fármacos. Igualmente hay excelentes resultados de las reuniones productivas con los sectores farmacéuticos privados. Les doy las gracias a todas las cadenas productivas, tanto de genéricos como de otros tipos de medicamentos, porque estamos coordinando muy bien. Hoy se hizo un balance muy, muy, muy detallado de las capacidades productivas. Nosotros podemos hacer en el país el 75% de todos los fármacos que necesita el mercado, para decirlo de alguna manera, o sea, que necesita nuestro pueblo. Y para eso hay que hacer una inversión, la acupuntura de divisas, porque hay que traer materia prima a Venezuela. Estamos ahorita aquí discutiendo dónde vamos a sacar el dinero, para, bueno, cumplir lo que yo dije. La prioridad de las divisas que entran a la República son alimentos, las medicinas y la salud del pueblo, las inversiones productivas y las misiones sociales. Entonces ya aquí estamos apartando parte de esos recursos, para, si no podemos ahora, todos los 100 millones de dólares que necesitamos mensual, por lo menos van a tener una parte allí. Poco a poco se va lejos, poco a poco se va lejos, hasta que podamos cubrir, sustituir mucha importación que se puede sustituir. Pero cubrir, en alianza estratégica, con la India, con laboratorios mundiales de gran prestigio, con la China, alianza estratégica, en función de garantizar la materia prima. Garantizar la materia prima. China, India, Irán, Cuba, me recuerda al vicepresidente, con una nota, Palestina. Así que bueno, en eso estamos, Mario, trabajando. Aquí estábamos revisando todo el inventario que tenemos de medicina. Aquí está la amoxicilina, todo el inventario. Y la ruta, cómo sale del laboratorio que se produce o de la importación, llega a los almacenes robotizados y de ahí va a todo nuestro sistema. Y revisando con el sector privado, dónde está el desaguadero. Punto importante, Mario. ¿Dónde está el desaguadero? Porque las medicinas que se están produciendo, se están produciendo aquí. Es impresionante la capacidad tecnológica e industrial de Venezuela. Debemos sentirnos orgullosos. Y todo eso se ha instalado en tiempos de revolución. Es la inversión del petróleo en desarrollo económico-tecnológico. Hay que mostrarlo, camarada. Váyanse una por una cada industria. Y muéstrenlo al país. El país tiene que ver con sus ojos las capacidades que estamos articulando en los 14 motores. Ahora se produce. Se distribuye y hay un punto en la cadena que se pierde. Y de repente aparece la medicina venezolana en Puerto Rico, en Bogotá, etcétera, etcétera. Pero por montones, por montones. Hay que buscar el punto donde se está desaguando. Se dice así, ¿verdad? El desaguadero, pues, de la guerra económica. Para nosotros estabilizar muy bien, con lo nuestro, todo lo que es el esfuerzo público socialista, más el esfuerzo privado, bueno, estabilizar y resolver esto. Bien resuelto, a corto plazo. Bien resuelto. En eso estamos, pues, Mario. Aquí vamos a seguir un rato más, revisando la agenda. Y más tarde nos vamos, Silio y yo, porque le prometimos la visita a unos amigos, por Katia, ¿no? Para ir a jugar dominó y jugar un juego que nosotros hemos aprendido recientemente, se llama el enchungao, que es un juego de dominó. ¿Ustedes no lo juegan? Se juega con los dobles, ¿no? Bueno, y que aprovecha, hoy es sábado. Es sábado. Y los sábados hay que relajarse un poquito, pues, además de trabajar. Mario Silva, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario, querido hermano? Sí, presidente. Usted sabe que estábamos en este momento diseccionando, pues, al señor Hernando de Soto, que aparentemente es el autor intelectual de la ley estafa, de la ley que ellos pretenden, con la que pretenden privatizar la vivienda. Y hay una cosa que nos llamó la atención, presidente. Dice aquí Hernando de Soto, cuando él menciona lo que se tendría en relación a las viviendas, está hablando de 60 mil millones aproximadamente, con 20 mil dólares cada vivienda. Y qué cosa para extraña, y era, quería un comentario suyo, qué cosa para extraña que justo esos 60 mil millones tienen, coinciden, con lo que dos personajes estaban conversando vía telefónica, y le pedirían al Fondo Monetario, en caso de intervención en Venezuela. Es decir, los 60 o 40 mil millones, o 60 mil millones, o 60 a 120 mil millones, si es que ellos duplicaran el valor de la vivienda, ya ellos tendrían un ingreso, un ingreso, o sea, o digamos, tendrían el préstamo por 120 mil millones, o 60 mil millones que ellos estarían pidiéndole al Fondo Monetario. Y un comentario suyo al respecto. Las leyes, saben ustedes, las están haciendo los bufetes de los multimillonarios, todos vinculados al Fondo Monetario. Es un sector muy dependiente del Fondo Monetario y del Banco Mundial de Washington, que los tiene captados, y ellos no trabajan para Venezuela, ellos trabajan para los intereses foráneos, imperiales en este caso. Hay que tener conciencia plena de esto, ¿no? Que lo hemos venido diciendo y ahora se comprueba. En la campaña electoral para las parlamentarias ellos negaron todo esto, lo negaron. Ahí lo estamos comprobando. Todavía en diciembre nosotros dijimos todo esto. Aquí llegó una marcha de los viviendos venezolanos, recuerdo, en diciembre. Y entonces ellos salieron a negar. No, no tenemos ninguna ley que vaya a privatizar la vivienda, ni nada que ver. Ahí está. Negaron también que tuvieran una ley para privatizar las empresas públicas, estatales y socialistas. Y ahí la tienen lista, pues, para aprobar el martes. Etcétera, etcétera. En todo caso ellos representan, los bufetes que hacen estas leyes representan los intereses antipopulares, antinacionales. Y es muy bueno que se haga todo este ejercicio. Y el pueblo vaya cuadrando completo, completo, completo. Vaya cuadrando qué ha sucedido, qué está sucediendo. Y como yo le dije a los movimientos sociales hoy, cada quien tome la posición en el campo de batalla para defender los derechos sociales, la paz y los derechos de nuestro pueblo. Cada quien. Nosotros nos corresponde trabajar, gobernar, resolver los asuntos como lo estamos haciendo, con la agenda económica bolivariana. Y yo he pedido a los movimientos sociales que hagan lo que estás haciendo tú, Mario. Dices tú, diseccionar, diseccionar. Ver al detalle, cada cosa, explicarla, estudiarla. Es increíble el texto, la letra, el contenido de las leyes que han presentado la derecha en la Asamblea Nacional. Leer la ley de privatización de la gran misión vivienda Venezuela a uno le pareciera que no iba a haber más nunca en la vida cosas así en la Asamblea o en el poder legislativo del país. Cuando uno lee la ley criminal, ni Pinochet, ni Pinochet se atrevió a escribir una ley como esa. Ni Pinochet, para no decir la dictadura de Videla y la dictadura de los de allá en Uruguay, creo que era Bordaberri, ¿no? Ni los más enconados fascistas asesinos. Así que es muy importante dar ese debate y defender en el caso de la vivienda que es el caso que ustedes estaban analizando hoy, Mario y Manuel Quevedo, defender el derecho a la vivienda del pueblo. De a quien le hemos dado la vivienda. Defender su cueva y su gajo, pues, su hogar. Allí, donde está usted viéndome con su hija, su hijo. Cuántas madres están criando sus hijos, ellas solas, yo las admiro, y ya tienen su hogar, su llave. Miles de miles. ¿Se van a dejar quitar la vivienda? ¿Cuántas familias que vivieron brincando para aquí, brincando para allá, sin medio para completar un real, para pagar? Sin una perspectiva de pedirle un crédito a ningún banco para comprar la vivienda. Hoy tienen su techo propio. ¿Cuántas familias? ¿Cuánta gente? Más de un millón. Bueno, estamos defendiendo el derecho de ellos, que no le quiten el terreno, ni le vayan a expropiar su vivienda. Pero, más allá, estamos defendiendo el derecho de más de dos millones de familias, que aún están pendientes en la gran misión vivienda de Venezuela, de recibir su vivienda como derecho constitucional. Estamos defendiendo el derecho al futuro, de las parejas jóvenes que se van a casar, o que se están arrejuntando, pues. Los jóvenes, que tienen 17, 18, 20 años, no van a tener derecho a la vivienda. Se van a tener que encaramar por allá, en una quebrada. ¿O quién sabe dónde? No van a tener derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no, porque los terrenos de la ciudad le pertenecen a la godarria de Julio Borges y Ramos Alup. Eso no va a ser así. Ahora, ¿quién va a conquistar este derecho? ¿Maduro o el pueblo? Yo diría, si hubiera que armar una ecuación, diría el pueblo en primer lugar. Y Maduro como instrumento del pueblo, aquí en Miraflores, defendiendo, construyendo y avanzando. Así que la gran misión vivienda Venezuela debe ser defendida como derecho constitucional y como logro maravilloso, milagro de la revolución bolivariana. Yo sé que eso va a ser así. Yo sé que eso va a ser así. Y por eso hay que crear mucha conciencia, continuar el debate. Y nosotros continuar trabajando. ¿Ven? Me despido de ustedes, de este corto pase, que por muy corto que sea, ya llevamos 20 minutos. Mario Silva, General Manuel Quevedo, hasta la victoria siempre. Gracias, presidente.